La sección de los comentarios, la otra manera de dar a conocer las noticias en Noticias JM. Un comentario para compartir con nuestros televidentes que tienen mucho de interés en cuanto a la situación que presenta la empresa Afinia por los altos y excesivos costos que llegan en los recibos. Un comentario. Usuario de Afinia advirtió que le tomaron mala lectura de energía y el servicio se le aumentó. Desde aquí le decimos, tome nota para que no le pase a usted. Un ciudadano decidió llamar a la atención sobre lo que le ocurrió con el servicio de Afinia, cuyos recibos se le incrementó porque le hicieron una mala lectura en el contador. Intencional o juegue de forma accidental, pero pasó. No se sabe exactamente si fue lo uno o lo otro. El punto es que a Isnardo Llanes se le subió el valor del recibo y buscó los mecanismos para que la empresa pudiera verificar lo que había sucedido en su vivienda en cuanto al registro de energía a través del contador. Esto es en el barrio El Páramo. Normalmente, el recibo a él le llegaba por un valor de 39 mil pesos o 40 mil, pero de repente le subió a 66 mil pesos. En el mes pasado el recibo me llegó demasiado alto. No tenemos unos electrodomésticos que consuman demasiada energía y verificando el recibo hubo una alteración o hubo una confusión. Resulta que la lectura en el recibo viene de 21 mil 983 y al verificar la actual está en 21 mil 913. Ese es el serial que dan, la lectura. Al parecer confundieron el 0 con un 8, explicó así Isnardo Llanes. El ciudadano se dirigió entonces a la empresa Afinia y allí expuso su caso. Le escucharon y le pidieron que mostrarle la evidencia sobre los electrodomésticos que tiene en su hogar. La empresa no pudo demostrárselo. Luego fueron allá de una visita el personal de la empresa. Llanes quiso llamar la atención sobre su caso para evitar que se sigan presentando situaciones como estas de manera similar en los hogares del municipio de Valledupar. Ya sea que se hagan por un error de los empleados o por otra razón que se pudiera dar. Además agregó que ya conoció otros casos y por eso es importante parar el dar aviso. Hay que hacerlo, hay que informarlo, hay que dar a conocer lo que está pasando para que no le repitan a los demás. Parece ser que los señores que toman la lectura no la están tomando bien, señaló Llanes, indicando que por eso les puede venir alto el valor supuestamente de un consumo que ellos no han registrado. Es muy importante de verdad que usted tome los correctivos. Tenga siempre presente la lectura que hace cada usuario cuando llega a hacer la lectura respectiva del registro de energía en su vivienda. Ese es el comentario que tenemos para compartir con nuestros televidentes al final de una emisión más de Noticias JM. Gracias a todas las personas que nos siguen desde sus casas a través del cable operador Superlink aquí en el municipio de Valledupar y a los distintos cables operadores en los departamentos de la costa atlántica donde está llevando la señal en este momento a través de las distintas plataformas de Facebook, de YouTube y de Instagram. Le recordamos que somos Noticias JM Periodismo al Día para mantenerlos bien informados y que somos la voz de los que no tienen voz. Si llegaste tarde a nuestra emisión te puedes conectar de manera diferida 9 de la noche, 7 de la mañana o 12 del mediodía a través de la página virtual a través de la plataforma de Facebook buscas Noticias JM y allí nos ubicas y te puedes enterar cuál fue la emisión que emitimos en este momento. Gracias a Jaider González, a Pedro Antonio Maya a Gustavo Gutiérrez, a Esteban Santiago conectados a través de la plataforma de Facebook. Desde la bella Valledupar la capital mundial de Vallenato nos despedimos agradecidos con Dios y con todos y cada uno de ustedes que nos permiten cada día comunicar para mantenerlos bien informados. Soy Juan Alberto Españalamar Dios me los bendiga, dedo arriba para todos y nos vemos en una nueva oportunidad. ¡Aww!